Hola, buenos días. Desde SerenityMarkets.com les habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, miércoles 25 de marzo. Son las 13.38 y a estas horas hemos tenido muchísima volatilidad a lo largo de la sesión. Hemos tenido al DAX subiendo más del 5% y ahora, sin embargo, se ha volatilizado todo e incluso está en negativo. Sin embargo, el Eurostox está plano e incluso el IBEX, cada uno va por un lado, pues está subiendo el 1%. En Estados Unidos, bajadas moderadas porque el SP500 ha llegado al 2.498. Ahí está clarísimo que tiene una resistencia fundamental. Todos los boletines de banca privada están incidiendo. Ahí está la resistencia clave en la zona de 2.500 y en cuanto la ha visto de lejos, pues lo han empapelado. Esa es la zona a partir de la cual los cierres de corto se podrían acelerar. Esta vuelta en V tan brutal que ha tenido todo el mundo, todas las bolsas, porque ha sido general, no han tenido una explicación demasiado clara. Aquí lo tienen, a partir de las 10.30 y hasta las 11.55, pues no se ha hecho más que vender, vender, vender. Bien es cierto que se ha dado un dato de IFO en Alemania, pues bastante peor de lo esperado, un dato que ha dado pie al presidente de IFO para decir que la economía alemana se podría contraer en el año 2020 entre un 5 y un 20%. Nada menos, esperemos que sea la hipótesis optimista, porque si no, muy mal nos va a ir a todos. Pero el dato de IFO se ha dado a las 10 y la caída ha sido a partir de las 10.35. Es posible que se haya debido, porque nadie lo tiene muy claro la verdad, a que justo a esa hora se han dado los datos actualizados de España y de Italia que han sido muy malos. Ponen los pelos de punta. Ver cómo tanto España como Italia tienen más muertos, más personas muertas con todo esto del coronavirus que China que tiene 1.300 millones de habitantes. Es que España tiene cuarenta y tantos y Italia pues no sé, pero por ahí andará la cosa. Es una barbaridad, cómo puede ser que tengamos más muertos. Esto ha asustado un poquito a los mercados y puede que haya tenido que ver también simplemente que se había subido mucho y en cuanto alguien ha empezado a dudar, muy posiblemente por la llegada del SP500 a 2.500, pues todo el mundo se ha intentado bajar del barco a toda prisa teniendo en cuenta la extrema volatilidad que hay. No hay más explicaciones ni más vueltas que darle. El DAX al final ha estado cerca de ese objetivo del retroceso del 38.2% que tienen 10.400. Ha llegado a estar a 200 y 300 y pico puntos, 380 puntos más o menos, no, 280 para ser exactos. Que con la volatilidad que hay pues no es nada. De hecho entre el mínimo y el máximo del día hay 700 puntos exactamente. Así que mercado muy volátil, no hay que darle más vueltas. También compra con el rumor y vende con la noticia. Ayer se subió con el descuento de que hoy se iba a aprobar el plan de ayuda a Estados Unidos de 2 billones. Y hoy como ya se da la noticia por hecha, pues también ha habido sus tomas de beneficios. Esto es algo bastante habitual siempre. En divisas tenemos bastante tranquilidad con el euro subiendo 0,12% contra el dólar. Los bonos tranquilos, bajadas moderadas, poca cosa, menos 0,20% del boom. Y lo mismo, los bonos americanos a 10 años, muy equilibrados ya. Y es importante decir que la crisis de iliquidez que había en los bonos ya se ha regularizado. Y la forma de verlo es que los ETFs más agresivos, como puede ser el TLT, que tiene bonos de más de 20 años dentro, había llegado a tener un valor liquidativo un 5% por debajo de lo que estaban marcando los bonos subyacentes. Eso sucede siempre en los momentos de gran falta de liquidez. Y ahora mismo están marcando exactamente el valor de los subyacentes. Así que esos desfases tan grandes del 5% que tenían el TLT, el LQD, que es el de bonos corporativos y todos estos, se ha regularizado. Así que el problema de liquidez en los mercados de bonos está solucionado y ahí hemos ganado mucho. Porque eso quita bastante histeria al mercado, que además sabe perfectamente que si intenta tocarle mucho las narices a los bonos, se va a encontrar en contra al Banco Central Europeo o a la Reserva Federal, que es bastante peor. Muy interesante todo lo que está saliendo durante la mañana, que dice que Christine Lagarde está intentando con todas sus fuerzas convencer a los alemanes de que se emitan coronabonos. Estos coronabonos serían una especie de eurobonos mutualizados por toda la Unión Europea para salir de la crisis. Pero los alemanes parece ser que están cerrados en banda y no aceptan el tema, al menos de momento. Porque a veces las cosas solo se aceptan en la Unión Europea cuando uno está contra las cuerdas. Siguen los cuantitativos advirtiendo, Colanovic de JP Morgan lo ha hecho, que estamos en los días en que se están haciendo rebalanceos y que en esos rebalanceos sale ganando la renta variable. ¿Y quién tiene dudas de que si ayer con ese subidón del Dow Jones, con el mejor día desde el año 1933, ya se han hecho todos los rebalanceos de golpe? No creo, por pura estadística no creo. Pero bueno, el caso es que se necesita romper ese nivel de 2.498. Colanovic habla de 800.000 millones de dólares en rebalanceos, pues yo creo que esta es una cifra muy inflada. Nos creemos más la que da Macéligo de 200.000 millones. Porque lo que dice Colanovic es que todo el mundo, o sea, ese cálculo que ha hecho es que todo el mundo restablece su posición anterior. Y eso tampoco es normal. Muchos fondos están asustados y va a ser difícil que reconstruyan su posición hasta que no vean las cosas mejor. Y los que nunca reaccionan, los que siempre aguantan el golpe hasta el final, pues esos van a seguir ahí y no tienen nada más que comprar. Bueno, mercado difícil, mercado extremadamente volátil. La volatilidad está ahí para quedarse, no se va a pasar rápidamente, con lo cual, pues todas estas cosas, estas idas y venidas, pues son normales. Y ya digo que no hay ninguna noticia en especial para justificar esa gran vuelta al alza desde arriba. Gracias y hasta luego.